Hola, muy buenos a todos. Hoy os vengo a hablar sobre YouTube. Sí, señor. Jason Skirlax hizo un vídeo también explicándolo y me pidió que yo también me reivindicase un poco sobre este asunto, ya que yo también estoy muy quemado igual que él, solo que yo no he hecho un blog porque no he tenido mucho tiempo. Pero os vengo a hablar un poco mi situación y por qué yo estoy cabreado con YouTube. Bien, como dice Jason Skirlax, YouTube tiene unas estrategias bastante claras, bastante cabrones. Que bien, si os podéis fijar últimamente, los que tengáis partner o los que no lo tengáis, los que miréis mucho el Social Blade para controlar vuestras visitas, vuestras medias de visitas al día, os habréis dado cuenta que todos o la gran mayoría tenéis visitas negativas. Sí, reproducciones negativas. Que bien, son por borrar vídeos, que si es verdad, cuando tú borras un vídeo te quitan bastantes reproducciones negativas. Pero hay otros casos en los que tú no borras ni un solo vídeo y te quitan reproducciones negativas. ¿Qué sucede? Como son YouTube no puedes reclamar nada. Como es mi caso, yo empecé con esta cuenta de nuevo ya que me jodieron la de Digiprovers. Sí, he dicho jodieron, porque me la jodieron literalmente. Yo tenía un canal con mucha ilusión, haciendo mi música y tal, mis vlogs, hacía muchas cosas. Y bueno, tuve que hacerme este canal aparte para llegar al partner. Pero me veo con la sensación de que me va a pasar lo mismo. Este canal que tengo ahora es un canal del 2008, muy antiguo. Yo empecé colgando tonterías, no era YouTuber. No me consideraba YouTuber al menos. Lo que sucede que, bueno, yo borré algunos vídeos chorras, que no eran aptos para el público. Los borré, sin más. Y bueno, salió toda esta nueva ley que les beneficia bastante a ellos. Y me jodieron ni más ni menos que 5.000 y pico de visitas. Yo con ilusión de tener una media decente para conseguir el partner, me jodieron esas visitas, lo cual me aparecieron reproducciones negativas. Aún actualmente sigo con reproducciones negativas. Cuesta muchísimo subir eso aunque tengas una media de 200 visitas diarias. En un mes lo recuperas. Justo cuando estaba ya a punto de quedarme sin números rojos, o sea, a cero, van y me quitan 400 visitas, lo cual yo no había borrado ni un solo vídeo. ¿Qué sucede? Todos son excusas de ellos. Hace poco me salió el botón del partner en esta cuenta de Notician. Pero bueno, igual que con esta cuenta de Notician me pasó también con la de Digiprovers. Me salió el botón del partner con la cuenta de Notician, lo apliqué, y me envían un mensaje. Esa gente te envía un mensaje que es un puro bot automatizado. Le dan a un clic y te envían un corte y pega, que es lo que le ponen a todo el mundo a método de excusa. ¿Qué me pusieron? Que tenía en mi canal copyright. Mentira. Mi canal está compuesto por música puramente hecha por mí. No tengo ni una canción que esté extraída de otra, ni una sola. Toda está compuesta por mí con FL Studio. Y ya sabéis que yo hago mis tutoriales de FL Studio y lo explico. Bien, al cabo de un tiempo volví a aplicar el partner en esta cuenta de Notician y me dijeron que no tenía un contenido que era relevante para los usuarios cuando tenía tutoriales de ayuda que le iban muy bien a la gente y mucha gente se los mira. Y bueno, la gente me agradece mucho los vídeos que hace. Pero bueno, entiendo que no le puede gustar a los partners, no les puedan gustar tus vídeos. Pero bueno, yo creo que esto es un poco una excusa porque si no habría muchos partners y bueno, te meten el mensaje automatizado y jodete. Pero bueno, actualmente he vuelto a aplicar por el partner y les he enviado las capturas conforme tengo el estado de copyright en perfecto estado. A ver qué maldita excusa me meten ahora. Bueno, aquí vais a ver el mensaje tan guay que me han enviado. Ya me lo imaginaba, la respuesta tan absurda. Y estratégica. Vais a fijaros. Pone, estimado en la edición. Realmente aprecio que se haya puesto en contacto con nuestra red. Claro, cómo no. Después de revisar su contenido hemos determinado que no podemos poner en la red en este momento. Parece que sus vídeos se basan principalmente en el contenido o la música que usted no puede poseer los derechos apropiados. ¡Y una mierda! En mi canal toda la música que cuelgo, como ya os he dicho, es completamente mía. Ellos ni siquiera cuentan las horas que me he tardado en crear esos temas. ¿Cuál es su estrategia? Su estrategia es que yo borre los vídeos desesperados para que me descuente las visitas. ¿Cuál será el mensaje siguiente por el cual no me aceptarán? Que tengo reproducciones negativas. Y esto se genera en un bucle. Es su estrategia. Pero no pienso borrar esos vídeos. Voy a seguir dándoles por el culo. Y además, para que veáis que es un maldito bot, yo, antes de que me enviasen este mensaje, yo les había puesto unas capturas de pantalla conforme tenía todos los derechos. Pero como son los hijos de la gran puta y no leen nada, directamente te envían un mensaje bot. De esto es un mensaje en corte y pega que le escriben a todo el mundo sin leerse su... Tu puta respuesta. Tu puta pregunta, perdón. Y encima tiene los cojones de tardar una semana a responderte, los muy hijos de la gran putísima. Bien, ¿por qué restan sin ton ni son las visitas de nuestros queridos youtubers pequeños? Bien, como dice Jason Skiddax, y cual yo también creo esa filosofía, es que a YouTube le interesa ya tener unos cuantos famosillos. Ya sabéis de quién hablamos. No voy a dar nombres, por si acaso me denuncian. Y bien, ya sabéis lo que os estoy diciendo. A YouTube no le interesa tener a más famosillos, no les interesa tener canales que crezcan. ¿Qué pasa? Tú te has estado currando muchas visitas y de repente te roban. Ese esfuerzo es tuyo. Pero YouTube, si son 400 visitas que has ganado y te las han quitado, YouTube ya gana dinero con esas 400 visitas y a ti te las han jorobado. Tú no puedes reclamar porque no eres nadie en YouTube. A no ser que seas un partner o seas medio famoso. O muy famoso. Pasa con YouTube igual que con la política. La clase media ha pasado a ser la clase baja. Ya no somos nadie. Nos joden visitas. No podemos reclamar. Yo tampoco cuando tenía la cuenta de Digiproverse podía reclamar nada. Ya que me decían que no podían darme porque el AdSense estaba en un estado de suspensión o algo así. Porque me había equivocado y en vez de vincularlo con YouTube lo vinculé con el blogger. Para tener el partner de AdSense para poner las miniaturas. Inocente de mí hice eso. Ya que está muy mal explicada la web. Y bueno, actualmente sigo con problemas legales con ellos. Intentándoles enviar mails y explicándoles que me den ya el partner. Porque ya tengo desactivada la cuenta de AdSense. Me ha costado muchísimo que me la desactivasen. Pero aún me siguen enviando excusas. Ellos no quieren darme el partner. Es todo completamente excusas. Pero bueno, yo seguiré enviándoles mensajes para que me vuelvan mi cuenta de Digiproverse. Para que pueda tener el partner. Y seguir colgando música y tal. Y tener este canal como secundario para colgar rocks y estas cosas que os gustan. Pero bueno, mi ilusión es tener también la Digiproverse. Porque yo empecé siendo Digiproverse para hacer mi música. Y es mi ilusión. Ser productor de Hardstyle y música electrónica. Bien, YouTube se nos está cargando a todos. ¿De acuerdo? No quieren que crezcamos. Cuando tú tienes una media decente y te estás empezando a crecer con tu canal. YouTube se las ingeniará de tal manera para que tú no puedas crecer lo suficiente. Te joderá Visitas, te meterá Copyright, sin razón, habiendo hecho tú las canciones. Tienen que justifiques que esas canciones están hechas por ti. Pero realmente esas canciones sí están hechas por ti. Pero para justificarlo tienes que estar en una discográfica. ¿Qué pasa? No tienes derecho a crear tu propia música si no estás en una discográfica. Se está cargando YouTube con todo esto de la música. La gente no puede poner músicas en su canal. Y nada más, quería expresar mi estado de indignación con YouTube y con todos sus secuaces. AdSense, Google. Desde que Google compró a YouTube ha cambiado mucho la cosa, ha cambiado muchísimo. Pero bueno, cada día somos más, cada día cuesta más crecer. Y bueno, ahora nos lo están poniendo bastante jodido. Yo me quiero reivindicar, como dice Jason Skirlax. Me gustaría reivindicarme. Me gustaría que vosotros también hagáis lo mismo. Sigáis a Jason Skirlax, me sigáis a mí. Nos pongamos fuertes con este tema. Nos juntemos porque nosotros unidos somos más que ellos. Si estamos por separados y empezamos a odiar a unos YouTubers y a otros, no vamos a hacer nada. Nosotros, que somos los pequeños YouTubers, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Estar unidos. Ser amigos. Nada de rivalidades. Entonces, ahí lo dejo, chavales, reflexionarlo. Yo ya he dicho lo que tenía que decir. Quizás me he olvidado algo. Pero bueno, ya más o menos por ahí van los tiros. Ya sabéis de lo que hablo. Que no puede ser que YouTube tenga sus putillas y a los demás, que nos cuesta mucho crecer. Nos esforzamos cada día. Tenemos más vídeos que ellos, incluso algunos. Nos lo esforzamos. Aportamos cosas interesantes. Y nos jodan de estas maneras. Con sus excusas, con sus restadas de visitas y con sus leyes absurdas que solo hacen que dificultarnos a los YouTubers a crecer. Así que ya sabéis, reivindicaros. Hacer vlogs como este. Como el que he hecho yo. Igual que el que ha hecho Jason Skirlax. Os voy a dejar su enlace en la descripción del canal para que le echéis un vistazo. Tiene más razón que un santo. Y bueno, ya está. No quiero decir nada más. Si os ha gustado el vídeo y creéis que tengo razón, suscribiros o darle manita arriba. No tengo nada más que decir. Estreno mi GoPro en este vídeo. Me han regalado mi GoPro. Desde aquí le envío Madalenas a quien me la ha regalado. Gracias a todos por apoyarme. Muchas gracias a todos, de verdad. No me esperaba yo tanto apoyo en mi nuevo canal. Pienso que muchos, la gran mayoría de los YouTubers pequeños, sois cojonudos. Tengáis 10, 20, 30 años. Sois todos cojonudos, la verdad. La gran mayoría. Bueno, chavales, digis saludos. Perdón, no digis saludos.